Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José, para que no lo sepa, en este vídeo os voy a hablar acerca del horreo desechable. Todos saben más o menos lo que es el horreo desechable, los servicios que ofrecen horreo desechable. Los horreos desechables se suelen utilizar para registrarnos en cualquier página online, cualquier servicio online, en foros, en tiendas, etc. Todo ello con el fin de evitar facilitar vuestro propio horreo y evitar la publicidad de esta empresa o de terceros. Además, mediante horreo desechable podemos enviar mensajes anónimos a otros contactos, a otras direcciones y algunos, también ofrece la opción de enviar archivo adjunto, podemos enviar algunas imágenes o algún documento. En este vídeo os voy a mostrar dos páginas web, hay muchas más, pero yo voy a mostrar dos. Una de ellas se llama YoMai y otra es YerrillaMai.org. La primera de ellas, YoMai, es la que yo utilizo mucho para registrarme en muchas páginas web. Abrimos el navegador, vamos a ver. Escribo la dirección. YoMai. Bien, esta es la página. YoMai desechable y gratuitos servicios anti-span. Anti-span es decir anti-publicidad, anti-mensaje publicidad. Tenemos que venir aquí al generador de horreo electrónico y inmediatamente nos aparece este horreo. Vale, nos copiamos y nos mediamos donde queramos. Cuando nos registramos en una página web, una tienda online, un foro y facilitamos un horreo desechable como este, luego nos venimos a la página inicial y vemos que pone ahí el horreo y pone revisar horreo. Y en este apartado, veníamos todos los horreos de las páginas que nos hayamos registrado o de un contacto, etc. Normalmente, en esta página, aunque diga horreo desechable, en la dirección de horreo no se pierde nunca. Vale, no se pierde. Solo hay que tenerlos guardados un sitio que no se os olvide ni nada. Siempre vendréis este. En algún otro sitio, el horreo se genera de manera temporal. Vale, y pasado un tiempo, desaparece y el horreo ya no vale. Entonces, lo dicho, siempre que os registréis en una página web, un servicio, un foro, pues, si queréis, podéis utilizar un horreo desechable para el registro. Otra opción es crear un horreo secundario, ya sea en Gmail o en HomeMail, para los registros solamente, y así evitar utilizar el más personal. Bien, bueno, vamos a suponer ahora que estamos en una biblioteca que tiene ordenadores en internet, o en casa de un amigo, o en un cibercafe, y en el ordenador hay un programa de afirmática, y le damos un documento, o le damos un archivo de internet, y queremos enviar ese documento a nuestro correo electrónico o al de un amigo. Esto suponiendo, por ejemplo, no tengamos a la mano un pendrive donde meter ese documento, o se nos olvida, y queremos, pues, enviarnos el documento de una tarea, o de morir otro. Vale, pues, a través de la siguiente página que os voy a mostrar, esta tiene la particularidad de que nos permite enviar archivos adjuntos, además de mensajes. La página en cuestión se llama, la vamos a poner ahí, Yerriñamail.com.es, entramos aquí, y esta es la página, vale, en primer lugar, fijarnos en la dirección, que sería esta, vale, una dirección, aparece nada más entrar a la página, podemos cambiarla, vale, podemos, eh, cambiar ese nombre, eh, José, por ejemplo, establecer, vale, normalmente, eh, esta dirección, cuando enviamos un correo, va a aparecer siempre esto de abajo, vale, esto podemos configurar a nuestro antojo y demás. Bien, si van a redactar un correo, le damos aquí, elegimos la dirección de correo, eh, nosotros le damos enviar en, en archivo, y aquí, en asunto, luego aquí, de este lado, podemos seleccionar un documento, por ejemplo, yo voy aquí, me voy a documentos, dibujo, por ejemplo, este pone sin título, aquí, pop, le doy, y ya está cargado, veis, ya está cargado, voy a poner una dirección, ahora ya tengo cuenta de dirección, el asunto, documento, van a terminar, hola, envío este documento, para que eches un pistazo, vale, yo ya lo tengo todo, todo, cargado, el documento, los datos introducidos, el asunto y demás, y una vez que eso, damos al botón ahí, enviar, vale, se nos abre esto, es un captcha, damos al no soy un robot, y nos dice, se enciena toda la imagen del coche, un, pum, eh, ya ni más, verificar, dice todo ahí, ya está, esperamos un poco, y ya está, vale, enviado, vale, ya lo tenemos, si nos vamos ahora, al correo electrónico, donde yo he enviado el mensaje, vale, vemos, está ahí, documento para terminar, lo abrimos, y vemos, hola, envío este documento, tal, y el documento está ahí, lo veis, y de esta manera tan fácil, podemos enviar los documentos sin tener, y es, eh, acceder a nuestro correo personal, en un ordenador, y no nuestro, un ordenador está en la biblioteca o cibercafé, porque, eh, puede, eh, se registren datos, se guarden datos en ese ordenador, y por tema de seguridad, siempre, bueno, o bien, llevar un pendrive, o si no tenemos, o se nos olvida, pues, enviarnos un, un, un correo, o en el documento, o en un ajusto, y bien, hasta aquí, el vídeo de hoy, y no olvidéis, eh, los correos desechables, son muy buena opción, para evitar, pues, facilitar el vuestro personal, también para, enviarnos un mensaje, o un documento a nuestro propio, correo personal, en este otro sitio, o enviar un mensaje anónimo, etc. No olvidéis, johnmine.com, por un lado, y johnmine.com.es, por otro. Bueno, espero que os haya gustado mucho, y os sirva de gran ayuda este vídeo, podéis suscribiros al canal, si lo deseáis, y darle a la campanita de notificaciones, si queréis recibir notificaciones, de los nuevos vídeos que vaya publicando, y, pues, nada, nos vemos, y hasta la próxima.